La tarde de este martes 13 de junio se registró un doble ataque sicarial en diferentes zonas de la ciudad. El primero ocurrió sobre las 5 y 30 de la tarde, al interior de la plazoleta de comidas del Supercentro Tuluá, hasta donde llegaron sujetos armados disparando contra la integridad de Alejandro Forero Valderrama, quien recibió una herida a la altura del hombro, y de quien se pudo ver a través de videos realizados por la ciudadanía saliendo por sus propios medios del centro comercial, toma un taxi quien lo auxilia y cuando se dirigía a un centro asistencial fueron atacados por segunda vez por sicarios motorizados, por lo cual la empresa de taxis se pronunció asegurando que el conductor del taxi 727 resultó herido por una bala perdida, el cual es atendido por personal médico de un centro asistencial de la ciudad. Además, en video se pudo observar un hombre quien resultó herido en la plazoleta de comida del Supercentro Comercial y de quien posteriormente fue trasladado hasta un centro de salud por personal médico. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre los hechos acontecidos en el corazón del valle.